Estadística y Excel correlación y regresión. ¿Tienes datos? Vamos a meternos en ello con las estadísticas y Excel. Primera pregunta, ¿qué es la correlación? La correlación mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Y cada vez que pensamos en correlación, tenemos que tener en cuenta que la frase común de correlación no significa necesariamente causalidad. Sin embargo, cuando una frase se vuelve tan común como esta, la correlación no es igual a la causalidad y a menudo pierde algo de significado. La gente a menudo lo veía como una especie de mantra sin pensar realmente en lo que significaba originalmente el mantra. Así que volveremos a esta frase aquí y posiblemente varias veces a lo largo de la presentación. Pero primero, un resumen rápido de lo que hemos hecho en secciones anteriores y secciones anteriores. Acabamos de intentar describir diferentes conjuntos de datos utilizando tanto descripciones matemáticas, como cálculos, como la media, o promedio, la mediana, la moda, los cuartiles. Y utilizando representaciones pictóricas, como una caja y bigotes o un histograma, recordando que el histograma es una de nuestras principales herramientas para visualizar la dispersión de los datos. Y podemos usar términos descriptivos sobre el histograma para describir esa dispersión de los datos en el histograma, como que los datos están sesgados hacia la izquierda, los datos están sesgados hacia la derecha. Luego pensamos en ciertos tipos de conjuntos de datos que podrían ajustarse a la aproximación de un tipo matemático de cálculo de una línea o una curva, como una distribución uniforme de puntos en la distribución, una distribución exponencial y una curva de campana o tipo normal de distribución. Y si podemos describir los datos con una línea que tenga una función detrás, eso nos da más poder predictivo. Así que ahora estamos pensando en dos conjuntos de datos, o posiblemente en más de dos conjuntos de datos en algunas circunstancias. Pero estamos comenzando con dos conjuntos de datos, para ver si hay algún tipo de relación entre esos conjuntos de datos. Primero pensando en esa relación como una relación matemática. En otras palabras, ¿los puntos y los diferentes conjuntos de datos se mueven juntos de alguna manera? Y aquí es donde entramos en las diferencias entre correlación y causalidad. Y la razón por la que esto es importante es porque con esa frase, correlación no necesariamente es igual a causalidad, la gente podría reaccionar a eso de maneras que no son exactamente correctas. Una reacción podría ser, bueno, eso es tan común, que simplemente lo voy a descartar, ni siquiera voy a pensar en ello. Y voy a volver a lo que normalmente hago, lo que es natural para nosotros, que es, si hay una actividad correlacionada de puntos de datos, nosotros, como seres humanos, estamos programados para pensar que hay una relación de causa y efecto. Es por eso que surgió la frase en primer lugar para decir, oye, no, a veces estas cosas, si solo revisas los datos, vas a encontrar correlaciones que tienen una relación matemática que no están relacionadas con causa y efecto. Y si sabes eso, esas cosas pueden ser un poco divertidas, porque puedes decir, oye, mira, esto está relacionado matemáticamente, y obviamente no tiene ningún tipo de relación de causa y efecto. Pero el otro resultado al que la gente podría llegar es a decir que la correlación no tiene sentido, porque correlación no es igual a causalidad. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer el cálculo? Si correlación no es igual a causalidad. Porque lo que estamos tratando de hacer generalmente es tratar de encontrar un tipo de relación de causa y efecto con el cálculo matemático de una correlación. Así que ten en cuenta que si hay una correlación, no significa necesariamente que haya una relación de causa y efecto. Sin embargo, si hay una relación de causa y efecto, se podría pensar que podríamos encontrar una correlación. En otras palabras, la correlación sigue siendo importante, porque podría llevarnos a la pregunta de si existe una relación de causa y efecto. Es más probable que exista una relación de causa y efecto si hay una correlación, pero tenemos que tener cuidado de que no siempre haya una relación de causa y efecto. Entonces, la idea general sería que cuando pensamos en la correlación, estamos mirando diferentes conjuntos de datos para ver si hay una relación matemática entre los diferentes conjuntos de datos. ¿Y si existe una relación o correlación matemática entre los conjuntos de datos? La siguiente pregunta lógica sería, ¿existe una relación de causa y efecto entre los conjuntos de datos? ¿Y si determinamos que hay una relación de causa y efecto entre los conjuntos de datos que está causando la correlación o relación matemática? La siguiente pregunta lógica sería, ¿cuál es el factor causal en la relación de causa y efecto que está causando la correlación o el cálculo de la relación matemática entre los diferentes conjuntos de datos? Bien, entonces tipos de correlaciones tenemos la correlación positiva, donde ambas variables aumentan juntas. En este ejemplo, tenemos gallinas y tenemos huevos. Así que estos son los dos conjuntos de datos diferentes que tenemos, cuántas manos tenemos y cuántos huevos están produciendo. Creo que esto es como en un año, por ejemplo. Así que en este caso, cuando trazamos esto, tenemos en la X el número de manos. Así que a tres manos, teníamos alrededor de cien huevos a cinco manos, teníamos, ya sabes, un poco menos de los doscientos huevos, seis manos están en las doscientas siete manos. Tenemos aquí acercándonos a las trescientos cincuenta. Tenga en cuenta que, por lo general, cuando pensamos en algo como las gallinas y los huevos, podemos pensar en las gallinas como la cosa que está causando los huevos. Así que puedo ver una correlación aquí. Claramente, estos puntos parecen tender en una dirección particular. Y si tuviera que hacer una hipótesis sobre por qué es así, pensaría que habría una relación de causa y efecto entre el factor independiente de las manos, que son las causantes de los huevos. Ahora ten en cuenta que podrías pensar en eso al revés, si eres un granjero. En otras palabras, podría decir que voy a ver cuántas manos necesito comprar para generar tantos huevos. Pero podrías pensarlo al revés, podrías decir, bueno, los huevos están causando las manos, y luego las manos están causando los huevos. Por lo tanto, puede intentar comprar los huevos primero y pensar en ello como la variable independiente. Pero, de nuevo, normalmente, si fueras un granjero, en este caso, probablemente estarías comprando las manos para producir los huevos. Y, por lo tanto, normalmente se trazaría en el eje X, la variable independiente de las gallinas. Ten en cuenta que si he invertido esto, pongo las gallinas aquí en la Y y los huevos en la X. Todavía tendríamos una correlación positiva. No es que el gráfico invierta porque, como se podría pensar, ya sabes, si inviertes la X y la Y, pero por tradición, generalmente ponemos en la décima lo que creemos que es independiente. Muy bien, una correlación negativa, una variable aumenta mientras que la otra disminuye. Entonces, en este caso, estamos hablando de la edad y los promedios de bateo. Entonces, en este caso, la edad de un jugador de béisbol está aumentando. Y a medida que aumenta la edad del jugador de béisbol, el promedio de bateo disminuye. Ahora bien, tenga en cuenta que esta correlación no es significativa, pero es una correlación con pendiente descendente. También tenga en cuenta que, probablemente pensaríamos en esto. Al revés. Si tuviera que hacer una hipótesis, probablemente pondría la X como la edad que indica donde colocamos normalmente la variable independiente. Lo que está haciendo que los promedios de bateo bajen, esa serían mis hipótesis que estaría poniendo en mi cabeza. Pero si invierto estos dos, de esta manera, aún terminaríamos con una correlación negativa. Entonces, sea cual sea la variable que pongamos en cualquiera de los ejes, si hay una correlación negativa, seguirá siendo negativa. Y si es una correlación positiva, seguirá siendo positiva, pero por tradición, normalmente pondremos el factor independiente o lo que creemos que es el factor causal en la décima. Bien, el coeficiente de correlación, normalmente lo representamos con una R. Aquí está la fórmula para ello. Cuando pensamos en la fórmula, parece compleja. Pero dadas algunas de las secciones que hemos visto en el pasado, en realidad no es tan difícil. Tenemos dos conjuntos de datos diferentes en este momento. Y en secciones anteriores, hablamos de la puntuación Z y los cálculos anteriores, que van a tomar un conjunto de datos, cada punto menos la media, dividido por la desviación estándar, que es como la puntuación Z. Hacemos el segundo para el segundo conjunto de datos, hacemos lo mismo, cada punto menos su media, dividido por sus datos estándar para la desviación de una muestra, y luego dividimos por N, que es el recuento de conjuntos de datos que tenemos, en este caso. N menos 1 con ese factor añadido que normalmente tenemos para cálculos de muestras similares que hemos visto en presentaciones anteriores. Entonces, ¿qué va a hacer este cálculo matemático? Nos va a dar un rango de menos 1 a más 1. Así que cuando pensamos en esta correlación, la vemos pictóricamente. En la presentación anterior, también podemos envolverlo o representarlo matemáticamente con este cálculo que nos da un resultado de menos 1 a positivo 1. Ahora, si fue exactamente negativo, lo cual no es probable que suceda la mayoría de las veces, pero si lo fue, y ese ejemplo extremo, indica una correlación negativa perfecta. Así que haremos un ejemplo de esto solo para mostrar el extremo cuando hacemos nuestros problemas de práctica. Y un ejemplo sería, por ejemplo, la distancia recorrida frente a la distancia restante. Entonces, si vas a hacer un viaje, que es de 100 millas, y viajaste 20 millas, entonces pasaría de 100 a 80. Correcto, y si fuiste a las 40 millas que recorriste, entonces la distancia que queda sería de 60. ¿Derecha? Y si recorriera 60 millas, la distancia restante sería de 40. Y así puedes ver cómo tienes ese tipo de correlación negativa. Ahora, en ese caso, volverías a pensar en la distancia recorrida normalmente como la variable independiente. Pero podrías darles la vuelta, podrías pensar en la distancia restante y decir, bueno, y mirarlo de esa manera, ya sabes, míralo de esa manera, todavía obtendrías una línea inclinada hacia abajo. Pero obviamente, en este caso, probablemente pensaríamos que lo que estamos haciendo es viajar. Y eso hace que la distancia restante dependa de eso. Por lo tanto, se indica una correlación positiva perfecta. Así que ahora los tenemos subiendo, en este caso, estamos comparando pies y pulgadas, cualquier tipo de conversión tendrá un tipo perfecto de correlación positiva. Entonces, obviamente, si dijéramos, por ejemplo, que tenemos un pie es que un pie sería de 12 pulgadas, ¿verdad? Así que si subimos un pie, tendríamos 12 pulgadas, si subimos dos pies, tendríamos alrededor de 24 pulgadas. Así que esto es sólo mostrar una conversión. Ahora, en este caso, ten en cuenta que realmente no sabes si debes o no poner los pies O, o las pulgadas en la X o Y es una causando la otra, no realmente, es sólo una conversión, es sólo una conversión. Bien, sólo estamos midiendo los enlaces usando diferentes escalas. Así que esto se muestra, muestra una correlación. Pero es difícil saber si hay una relación de causa y efecto. No, sólo estamos definiendo los enlaces, ya sabes, de manera diferente usando diferentes unidades, más o menos, y luego un cero significa una correlación no lineal. Entonces, en este caso, tenemos un montón de puntos de datos aquí. Pero cuando trazamos una línea de tendencia entre ellos, es casi perfectamente plana. Por lo tanto, una línea de tendencia perfectamente plana indicaría que no hay una correlación entre ellos. Ahora recuerde que la mayoría de los conjuntos de datos que tenemos van a estar en algún lugar en el medio, no vamos a ver un positivo perfecto o un negativo perfecto. Vamos a ver los puntos con tendencia positiva o negativa, y luego podemos ver una línea de tendencia entre ellos. Y es posible que la mayoría de los puntos de datos no tengan perfectamente un cero perfecto, porque incluso si se eligieron al azar, es posible que tenga un poco, puede tener un poco de correlación, incluso básicamente, de la aleatoriedad. Así que estos son los extremos negativos, 1, 1 y 0, que realmente no esperamos encontrar en la mayoría de las cosas a las que vamos a aplicar esto. Pero vamos a hacer algunos ejemplos de esos extremos, para que podamos ver cómo es la frontera. Así que esto es algo que sería más probable que viéramos algo como esto, esto es con alturas, alturas y pesos de los individuos. En este caso, si estuviera pensando en las alturas y pesos de las personas, por ejemplo, medidos en pulgadas y libras, entonces pensarías que las alturas. Yo plantearía la hipótesis de que si alguien se lo ha dicho, eso tendería a un mayor peso, esa sería mi hipótesis, ¿no? Creo que si hay una relación de causa y efecto, una especie de relación, las personas más altas tenderán a ser más pesadas, en general. Y entonces, si se traza eso, y vemos esto, vemos que de hecho parece ser el caso de que todos los puntos no caen exactamente en la línea, lo que significa que no puedo predecir exactamente lo que alguien pesa por su altura. 13-16 Pero es el caso de que si alguien es más alto, tendería a pensar que va a pesar más que si es más bajo. Pero no siempre es así, ¿verdad? Podríamos tener a alguien que diga, si esto se mide en pulgadas, 63 pulgadas, 63 dividido por 12 serían 5.25 pies. Y podrían pesar 200 libras o 180 libras, eso podría suceder porque podrías tener un individuo muy pesado y más bajo, sería una especie de valor atípico en la línea de tendencia. Derecha. Pero la línea general, la línea general, va a ser así, así que no nos va a dar una estimación perfecta, es la altura de alguien que no nos va a dar una estimación perfecta del peso. Pero podemos dar una aproximación lineal de lo que sería. Eso es típicamente lo que estamos tratando de hacer aquí. Así que las ventas de helados y la temperatura serían otro ejemplo en el que pensarías que a medida que suben las temperaturas, trazas la cantidad de helado que vas a tomar, por lo que no sube la temperatura. Y trazas las ventas de helados, pensarías que a medida que sube la temperatura, que tendrías más ventas de helados, eso podría no ser siempre el caso. Porque podrías haber tenido un día frío y lluvioso que tenía como un festival al lado de tu heladería o algo así y vendiste mucho helado a pesar de que era oro. Pero, en general, se podría pensar que ese sería el caso, el propósito correcto de los diagramas de dispersión. Así que muestra la relación entre dos variables. Así que volvemos a nuestras manos y a nuestros huevos. Si trazamos estas dos cosas juntas, podemos mostrar la relación ahora de manera obvia, intuitiva, si yo fuera un granjero. Tendría una sensación bastante decente de que las gallinas están causando los huevos, ¿verdad? Que más gallinas significa que hay una relación entre los dos do, pero cada punto representa un par de datos. Pero si los trazo, entonces tengo una mejor idea de cuál es exactamente esa relación. Y luego puedo empezar a tomar decisiones como cuántas manos necesitaría, si quiero tantos huevos, dándome a mí mismo un tipo de ecuación lineal en la que puedo, puedo poner cálculos. Así que la identificación de patrones. Por lo tanto, los patrones lineales indican una posible correlación. Así que esta es la altura y el peso de nuevo. Ahora, con la altura y el peso, pensarías libremente, bastante seguro de que haces una hipótesis de que va a haber una relación de causa y efecto, si alguien es más alto, va a tener más masa, va a pesar más típicamente, todo lo demás es igual. Entonces, si hay, si diagramo eso, se podría ver ese patrón. Ahora, de nuevo, podría haber cosas en las que simplemente estás revisando los datos y ves un patrón que está correlacionado positivamente como este, y no hay absolutamente ninguna razón racional de por qué sería, simplemente sucede al azar que resultó estar correlacionado. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, la correlación es igual a la causalidad. Pero el propósito de ver la correlación es tratar de sacar la conclusión de si hay una relación de causa y efecto. Y si hay una relación de causa y efecto, tratar de precisar cuál es la causa, en la medida en que podamos o qué tan causal es. Y ver que no hay patrón podría sugerir ninguna correlación. En otras palabras, si trazo estos dos conjuntos de datos, cualesquiera que sean, verdad, sean lo que sean, y obtengo este conjunto de puntos, y luego trato de dibujar una línea de tendencia. Y no obtengo ninguna correlación, o posiblemente una correlación muy baja, entonces eso me va a indicar que no hay una relación de causa y efecto. En otras palabras, el objetivo de hacer la correlación es tratar de ver si hay una relación de causa y efecto. Y si obtenemos una correlación, entonces es muy probable que pueda haber una relación de causa y efecto, entonces tenemos que profundizar y decir, bueno, ¿hay un tipo de relación de causa y efecto? No es necesariamente el caso. Pero si hay una relación de causa y efecto, entonces pensarías que tendrías que ser capaz de encontrar algún tipo de correlación. Mientras que si encuentras una correlación, no significa necesariamente que haya una relación de causa y efecto. Pero si encuentras una correlación cero, entonces pensarías, al menos con esas dos variables y solas, que no haya una relación de causa y efecto, ¿verdad? Porque, si hubiera una relación de causa y efecto, deberías ser capaz de encontrar algún tipo de correlación. Mientras que si encuentras la correlación, no es necesariamente el caso de que haya una relación de causa y efecto. Ahora bien, podrías tener una situación más compleja en la que tal vez necesites más variables, tal vez si lo miras a través de múltiples variables, que haya algún tipo de relación que sucede. Pero, de nuevo, si hay, si tienes una correlación baja, eso generalmente indicaría que no hay una relación de causa y efecto de la forma en que lo he expuesto aquí. Entonces, ¿por qué usar la regresión? Entonces, para hacer una predicción basada en la relación entre variables, entonces, de nuevo, con las manos en los huevos, ¿por qué hago la regresión? Bueno, si solo tengo estos puntos de datos, no voy a poder responder a una pregunta como, ¿cuántas manos necesito comprar para producir tantos huevos que voy a vender en el futuro? Pero si puedo obtener esta línea, si puedo dibujar una línea de tendencia, entonces puedo hacer una predicción general, ¿verdad? Esto es lo primero que se hace de primera mano. Por ejemplo, esta es una gallina, tres gallinas hicieron alrededor de 100 huevos en un año, supongo que sí, y luego cinco manos subieron a 175 más o menos. Y luego, y luego, cuando subí de 5 a 6, esa última mano fue un poco floja, tenemos una mano más floja. No es que, ya sabes, cualquier tipo de producción de huevos, creo que es un trabajo duro. No es un trabajo que me gustaría hacer, pero me di cuenta de que las otras manos, ya sabes, hicieron más huevos en esta, la mano número 6, yo, notado. Pero luego esa última, luego de 6 a 7, tienes una mano de alta producción aquí. Así que para poder mirar la línea de tendencia y decir, bueno, ¿cuántas manos necesitaría para producir tantos dolores, verdad? Muy bien, entonces tenemos una regresión lineal simple usando una variable independiente para predecir el valor de una variable dependiente. Eso es en lo que nos vamos a enfocar en nuestros problemas de práctica, donde tenemos la variable independiente y en este caso son las manos, lo que nos va a dar el poder predictivo sobre cuántos óvulos se van a producir, básicamente. En este ejemplo, los valores residuales, la diferencia entre los valores reales y los predichos, es decir, la línea que representa nuestros valores predictivos, aquí están los valores reales en los puntos de datos, y los residuales son las diferencias. Ahora bien, nuestro objetivo aquí de una regresión es minimizar estos residuos. Por lo tanto, el método de mínimos cuadrados de estudio. En otras palabras, esta línea que estamos colocando entre estos puntos de datos está minimizando las diferencias entre los valores predichos y, y, y los valores reales. Entonces, la regresión múltiple. Así que podemos complicarnos más en esto, por supuesto, cuando tenemos más de una variable independiente, así que podríamos, podríamos llegar a la conclusión de que, oye, mira, mirando sólo estos dos factores, es un sistema más complejo que eso, no puedes llegar a la conclusión adecuada, sólo mirando esas dos cosas en algunos sistemas. Por lo tanto, podríamos tener múltiples ventajas de regresión, proporciona un modelo más preciso al considerar múltiples factores, por ejemplo, predecir los precios de la vivienda, utilizando factores como el tamaño, la ubicación, la antigüedad de la casa, etc. Fíjate, si piensas en esto científicamente, por ejemplo, que tratamos de hacer científicamente, cuando estamos tratando de probar algo, tratamos de eliminar todas las variables, tratamos de ir a nuestro laboratorio y decir, voy a juntar este átomo con este otro átomo, y ver qué pasa con eso con todo lo demás eliminado. Y eso nos da una muy buena relación de causa y efecto con un alto poder predictivo en cuanto a si sabes o no que una cosa está causando otra cosa, eso va a ser como una comparación uno a uno. Cada vez que podamos hacer eso, eso sería genial. Porque entonces podríamos, ya sabes, eso es lo que tendemos a tratar de hacer para aislar las cosas y ver una causa y un efecto. Pero, obviamente, cuando los sistemas se vuelven más complejos, y el mundo real, cuando estamos viendo sistemas, la combinación de cosas podría dar lugar a resultados diferentes a los que no se puede llegar, porque la combinación se convierte en un resultado diferente al de las partes individuales. Así que ahora lo has hecho. Eso significa que hay que mirar algunos sistemas, se podría pensar, usando múltiples factores para ver si hay una relación de causa y efecto. Ahora, solo date cuenta, obviamente, de que si tienes una comparación uno a uno, es mucho más fácil de medir para ver si hay una correlación, entonces si tienes varias cosas sucediendo. Por lo que el nivel de complejidad se expandirá enormemente, una vez que vayas al tipo de análisis de regresión múltiple, y tus modelos serán mucho más complejos. Eso es lo que tienes que hacer. Pero, de nuevo, la certeza que tienes de que tu modelo está produciendo las cosas correctas se vuelve mucho más compleja a medida que introduces más elementos en el factor. Por ejemplo, cuando se predicen los precios de las viviendas, se utilizan cosas como el tamaño, la ubicación, la ubicación y la antigüedad de la casa. Ahora, obviamente, con una casa, si estás tratando de pensar el precio de una casa, por cuánto deberías venderla, o por cuánto deberías comprar una casa, siempre escuchamos el mantra, ubicación, 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 pero eso es realmente solo un factor, porque el tamaño de la casa también va a ser un factor, y la antigüedad de la casa va a ser un factor. Entonces, cuando estás tratando de llegar a un modelo para predecir el precio de una casa, entonces se va a volver bastante complejo con bastante rapidez. Y tu modelo probablemente no va a ser perfecto debido al hecho de que cada casa es única, ya sabes, ¿verdad? Cada casa tiene su propia ubicación, tiene su propia edad y tamaño, y así sucesivamente. Por lo tanto, puede intentar crear modelos que le den poder predictivo. Y se pueden crear modelos complejos basados en el análisis de regresión múltiple. Pero, de nuevo, a medida que lo hagas, obviamente, tus modelos se volverán mucho más complejos. Bien, entonces correlación no es igual a causalidad. Hay una frase común que se usa a menudo como un mantre. ¿Por qué es importante? Malentendida, malinterpretada, la correlación puede conducir a cálculos erróneos y acciones equivocadas. Así que se volvió muy importante porque cuando la gente ve una correlación, queremos como seres humanos determinar que hay una relación de causa y efecto. Y si hacemos eso y nos equivocamos, entonces vamos a tomar medidas sobre los datos equivocados.